Nosotros venimos haciendo un trabajo ya de dos años entre Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, de la Universidad del Centro y la Municipalidad de Coronel Vidal, el Partido Malchiquita. Venimos trabajando con los productores, hacemos reuniones técnicas, visitas a granjas. También trabajamos con alumnos de la facultad que nos acompañan, un equipo de trabajo hermoso que hay acá en Coronel Vidal. Así que esto sería un poco el broche de oro, es la segunda jornada que hacemos. Nosotros como para que los productores participen y una manera de darle un broche de cierre al año de trabajo, hacemos esta jornada técnica donde la hacemos abierta al público, abierta a otras localidades. Así que bueno, estamos muy conformes, muy buena calidad de disertantes y con temas que son prácticos, buscamos disertantes que den charlas muy prácticas, que sean aplicables al volvernos más al campo. Y bueno, conforme, gente de la zona también que ha venido, de la escuela agropecuaria, chicos que están estudiando para recibirse de técnico agropecuario, también en la jornada, así que muy contentos. Desde que comenzó hace dos años, como me contaba recién, a esta parte, ¿cómo ha visto el crecimiento en los productores? Bien, arrancamos de una cantidad de productores chicas a productores chicos, como base. Se van intensificando, van incorporando esa tecnología, van creciendo. Hemos recibido núcleos genéticos del Ministerio de Asuntos Agrarios, que lo hemos derivado a dos granjas muy ordenaditas, una es la escuela agropecuaria, Nicaona Ezeiza, y la otra, otro productor que tiene los animales un poco más confinados. Y de ahí estamos ya sacando hembras, cachorras, para repartir a estos productores. Así que la mejora genética fue gracias a la provincia, todo el manejo y todo el asesoramiento técnico de parte nuestra. Estamos ahora planteando para el próximo año varios proyectos que planteamos este año, buscando financiamiento para el próximo año. Y bueno, también el apoyo técnico de la facultad. Tenemos un par de tesis en trámite de alumnos de la facultad, en donde vamos a trabajar muy fuerte en la parte sanitaria. Así que obviamente que la evolución es muy buena. Hay productores medianos y grandes en la zona que también hemos recorrido, hemos estado con ellos charlando. Así que bueno, de a poco el sector se va fortaleciendo.